Los Estados Unidos es el referente hoy del mundo, pero hace rato que son referentes del mundo. Diría yo que desde la Primera Guerra Mundial, ya consolidado en la Segunda Guerra Mundial, y en el día de hoy no solamente es la potencia militar y económica del mundo, es la que marca las pautas. Yo creo que con el retiro de Joe Biden como candidato por el Partido Demócrata, siendo presidente actual, y no solamente de Estados Unidos, porque si Estados Unidos es el país que manda en el mundo, estamos diciendo que al mismo tiempo Joe Biden es el presidente del mundo, porque es el que marca las pautas. Y yo creo que es un hito que una persona bajo esa característica decida no ser candidato, pero entonces ahora el Partido Demócrata, en una jugada magistral, diría yo, como que nivela un poquito la candidatura presidencial. Con esto no digo que el Partido Demócrata gane las elecciones, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la nivela, porque hace una semana la conversación política del mundo era que Donald Trump era presidente, que simplemente se estaba esperando el día para juramentarlo, porque con un buen posicionamiento, más un atentado fallido, es el mismo clásico resultado de siempre, donde se vuelve un mártir, y vendiendo camisetas a 20 dólares, y que los fanáticos de Trump se ponen aquí algo parecido a lo que él tenía para cubrirse la herida, ya ustedes saben la moda que ocurrió. Pero con la renuncia de Joe Biden como candidato por el Partido Demócrata, se abre un nuevo esquema para permitir que un nuevo candidato ocupe la candidatura o la nominación presidencial por el Partido Demócrata en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los favoritos? Bueno, la favorita número uno, por lógica, es Kamala Harris, quien es vicepresidenta, pero Kamala Harris tiene como experiencia, ya que fue fiscal general en California, y también tuvo a su cargo la responsabilidad de, creo que gobernadora también de California. Tiene una amplia experiencia con el tema migratorio, tiene una amplia experiencia con el tema de la justicia, le tocó enfrentar una de las crisis más grandes respecto al tema migratorio. Ustedes saben que California tiene la papa caliente con el tema migratorio, principalmente con el área o con todo lo que tiene que ver con México y las naciones que vienen desde Centroamérica y Sudamérica y llegan hasta allí. Otro de los candidatos fuertes también que suena que podría ocupar esta posición es Hillary Clinton, quien ya ustedes saben que fue candidata y que ganó en el voto universal, más no ganó en el voto de los cuadros de los colegios y por eso no fue presidente. Otro candidato también es Joe Zafiro, que es gobernador de Pensilvania, que también es una persona que tiene una amplia reputación. Otro es Gavin Newsom, este es el gobernador actual de California, que también tiene, y bueno, ese goza del privilegio de que apoyó mucho a Joe Biden para que no se retirara inclusive. Me dicen que en el día de hoy Nancy Pelosi supuestamente habría ya también endosado su apoyo a Kamala Harris. Es una información no confirmada, pero quien sí yo sé que hasta ahora no ha ofrecido su apoyo público es Barack Obama, pero Barack Obama tiene entonces su haber de que tiene a su esposa Michelle Obama, que siempre, pese a no ser candidata, ha sido de las candidatas mejor valoradas sin presentar candidatura, y podría hacer también una solución a través del prestigio que acompaña a los Obama y que Michelle Obama es su máximo representante en este momento. Los Estados Unidos abren una nueva oportunidad, en este caso para el Partido Demócrata, y podríamos ver una competencia muy reñida si así se toma la decisión de elegir a Kamala Harris, tanto Hillary Clinton o quizás también Michelle Obama. todas ellas podrían ser excelentes candidatos. Gracias por ver el video.